bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral fabini tragedia durante el trabajo pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like féminas murió mientras trabajaba su cabello se atoró en banda de aeropuerto germany thompson trabajaba descargando maletas de los aviones en el aeropuerto de nuevo orleans eeuu y mientras desempeñaba sus labores diarias tuvo un fatídico accidente que acabó con su vida según informaron los medios en ese país el incidente se presentó cuando la joven de 26 años estaba bajando el equipaje de los viajeros que llegaban a la ciudad pero de repente se le enredó el cabello en el mecanismo de la cinta transportadora la mujer al parecer fue helada por la máquina y no pudo zafarse entonces sus compañeros de trabajo la llevaron al hospital más cercano pero ya era demasiado tarde ella perdió la vida en ese accidente laboral la aerolínea de la que ella estaba desempacando los objetos de los pasajeros tuvo que suspender sus labores mientras atendían a la afectada por su parte franthida airlines informó que expresamos nuestras más profundas condolencias tras el trágico fallecimiento de un miembro de nuestro socio comercial de asistencia en tierra nuestros pensamientos están con sus familiares y seres queridos en este difícil momento descansa en paz hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima en el próximo vídeo Gracias por ver el video.